Muy buenas noches a cada uno de ustedes, queridos hermanos, en esta tarde estamos muy felices, muy contentos de tenerlos a cada uno de ustedes, esperando que juntos podamos gozar de las bendiciones de nuestro buen Dios. Amén, un saludo para cada uno de ustedes y esperamos que esta noche sea una noche de alabanza y de gozo para nuestro buen Dios. Después de esta gran bienvenida a cada uno de ustedes, queremos invitarles a orar para que la bendición de nuestro buen Dios nos acompañe a cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para que juntos, como una gran familia, invoquemos el nombre de nuestro buen Dios? Oramos. Bondadoso y eterno Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Agradecidos estamos en esta tarde por las bendiciones, los cuidados y por sobre todo de darnos un lindo día, tu día santo. Queremos en el nombre del Señor que en esta tarde tú puedas bendecir las voces que van a entonar, osanas y aleluya sea tu nombre. Y más que todo que tu Espíritu Santo pueda bendecir y tocar a cada persona aquí presente. Habemos de diferentes lugares, de diferentes iglesias, amigos que nos acompañan de otras denominaciones en esta tarde. queremos agradecerte por todo lo bueno que eres con nosotros. Querido Señor, quédate pues en nuestro medio y que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos guarde y nos bendiga. En el nombre santo de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse? Tenemos hoy en esta tarde la presencia de muchas iglesias de aquí del Metroplex. Al igual tenemos amigos que hoy nos honran con su presencia. Deseamos que Dios los bendiga grandemente y que esta tarde haga una diferencia en sus vidas. De parte del programa de radio y televisión Esperanza, estamos muy felices y contentos y agradecidos a cada uno de ustedes por habernos apoyado en esta tarde en el concierto. Pero saben queridos amigos, me gustaría pedir un gran favor. Se ven muy lindos todos ustedes, pero yo sé que faltan algunas personas, algo otros que vienen en camino. Me gustaría, si es posible, si usted me lo permite, invitar hermano Miguel Muñoz. Póngase de pie, los dos Muñoz. Ya vieron, levanten la mano Muñoz. Ok, para que los conozcan a todos. De los hermanos Muñoz, para allá no quisiéramos a nadie. Quisiéramos que ellos sean la línea divisoria, que todos los que están de aquel lado. Gracias Víctor Espinosa, hermanos del Perú. Gracias, les quisiera invitar bondadosamente que vengan para acá adelante, hermano Muñoz, usted también. Todos los que están atrás del hermano Muñoz, quisiéramos invitarles, hermano Ticas, por favor. Todos los que están allí, hermanos que están de aquel lado. Si me ven, los que están a mi lado derecho, izquierdo de ustedes, vénganse, por favor. Al grupito que está allí, donde el hermano de rojo que se está sentando ahorita. Los que están allí atrás, ustedes tres muchachos. De ustedes para allá, quisiéramos invitar a los que están allí atrás. Jóvenes, hermanos que me ven, que se vinieran un poquito más para adelante. Miren, toda esta parte está vacía. Esta parte ya está más o menos llenita. Esta parte tiene muchos huecos acá en medio. Hermanos, muchachos, vénganse para acá. No pellizcamos, miren, no les vamos a... es más. Todos los que vengan más para adelante, puede ser que les demos un premio. ¿No les gustaría recibir un CD gratis? Bueno, pero si están tan lejos, ¿cómo se los vamos a dar? Pastor, también dicen que entre más juntitos, más bonitos. Así que júntense, júntense. Muy bien, Laurita, qué lindo. Nuestra radio ha sido una gran bendición para todos nuestros radioescuchas. Todos los días tenemos de seis de la mañana a siete y media de la mañana, hora y media, muy bendecida de segmentos diferentes, que han sido de una gran bendición para todos aquellos que prenden su radio justamente a esa hora. Y queridos amigos, solo para recordarles que si usted no ha sintonizado nuestra radio, estamos con cuatro segmentos bien bendecidos, bien lindos. Los segmentos es Amanecer con Cristo, en el cual usted va a escuchar una meditación, como una matutina, un matinal, para cada uno de los que salimos al trabajo y de los que ya estamos allí. Después viene enfoque. El enfoque es cuando usted toma el teléfono, habla a la cabina y su servidor o uno de los pastores que esté allí, viene en ese momento y le responde. Queremos que nuestros hermanos nos hablen. Porque muchas veces saben que hay muchos amigos y hermanos, primos de nosotros, de otras denominaciones que ellos nos hablan. Y los hermanos no solamente me dicen en la iglesia, Pastor, esta mañana yo lo escuché. Sabe que la otra semana yo lo escuché y le digo, ¿y por qué no habla? Es que me da pena, dice. No sientan pena hermanos y amigos, háblennos. Después tenemos hogar integral, una parte que se habla acerca de la educación de la familia. Y también tenemos el fuerte pregón profético. Yo no entiendo aquellos que a veces acusan y dicen, ¡Ay, que la iglesia, que los pastores ya no hablan de profecías que se los impiden! Bueno, hermanos, si usted alguna vez quiere escuchar un tema profético, el Pastor Carlos Quintana, el Pastor Marshall González, tienen temas y sermones. ¡Wow! Que si yo a veces digo, todo eso que están diciendo está tremendo, queridos hermanos. Así que los invitamos a que escuchen la radio de 6 a 7 y media de la mañana. ¡Qué lindo, Pastor! Usted nos acaba de mencionar los diferentes segmentos que la radio tiene. Como ya lo dijimos, lo volvemos a repetir para que prendamos la radio de 6 de la mañana a 7 y media de la mañana. Pero nos gustaría también, Pastor, que nos dijera ¿Quiénes son los que dirigen la radio? Como el año pasado ustedes se dieron cuenta, invitamos a los que están dirigiendo la radio y tenemos al director que es el Pastor Carlos Quintana. Por aquí lo vi hace momentos, no sé, por allí lo vieron. Salúdenlo, él es el director de la radio. Está también el Pastor José La Rota, que está allá en la puerta con los tíquetes. Está el Pastor Luis Rojas, su esposa Miriam Rojas, el Pastor Aníbal Herrera y el hermano Yeser Ordóñez. ¡Qué lindo ver, verdad! Que tenemos varios pastores y varios hermanos involucrados para que la radio pueda funcionar. De hecho, los conciertos que se hicieron el año pasado y este concierto tienen un propósito. ¿Podría decirnos, Pastor, cuál es el propósito de este concierto? Querida Laurita, que sin duda el objetivo de la radio es ¿a quién no le gustaría que en vez de ser una sola hora y media pudiera ser ocho horas al día? Amén. Yo creo que cada uno de nosotros quisiéramos muy pronto escuchar una radio adventista, no solamente una hora y media. Y a veces dicen, ¡ay, los adventistas solamente tienen una hora y media! Mientras que otras radios tienen todo el día hablando y deshablando y deshaciendo y diciendo tantas cosas. ¿Les gustaría a ustedes? Amén. ¿No escucho un amén? Amén. Yo creo que de repente dicen, ¡sí, sí, nos gustaría! Queridos, así que sin duda ese es el gran objetivo que nosotros tenemos, ampliar más la radio. ¿Qué le parece, Pastor, si empezamos de lleno esta noche con nuestro concierto? Me parece estupendo. Laurita, danos la sorpresa. Queremos, saben que venimos a escuchar temas, temas, pero ahora no predicados, sino temas. Por medio de la música, ¿verdad? Porque nuestros cantantes son predicadores, pero usando el talento de la música que el Señor les ha dado. Así que en esta noche, ¿verdad?, de alegría y canto, vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Rosalía Vargas, que ella es la que en esta noche abre nuestro concierto con unas hermosas alabanzas. Para ella es el tiempo. Bienvenida, hermana Rosita Vargas. Y que la honra y la gloria sea nuestro Dios. Y vamos a, junto con ella, a escuchar y alabar el nombre de nuestro buen Dios. Buenas tardes, hermanos. Vamos a alabar el nombre de Dios por lo bueno que es con nosotros, porque lo reconocemos como nuestro Creador, como nuestro Salvador, como nuestro Sustentador. Para honrar la gloria de Dios. Oh, Jehová, Señor nuestro, Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Oh Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Cuando veo los cielos Obra de tus dedos la luna y las estrellas Que tú formas te digo Que es el hombre para que te acuerdes de él Y el Hijo del Hombre para que lo visites Oh Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Oh Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos Al hombre pusiste para señorear Las aves de los cielos y los peces del mar Toda la tierra la hiciste tu Jehová Eres nuestro creador Infinito es tu amor Eres tu merecedor Jehová Mi alabanza es para ti Solo quiero a ti servir Tu poder inmenso es Jehová Tu poder inmenso es Jehová Amén La palabra de Dios dice que De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierde más tenga vida eterna Incomparable amor de Dios Para la honra y la gloria de Dios En su amor En su amor Maravillas encontré En su amor Cada día puedo ver Lo que has hecho tú por mí Tus promesas cumplidas En tu amor Cada día puedo ver Lo que has hecho tú por mí Tus promesas cumplidas En tu amor En su amor En su amor Maravillas encontré En su amor En su amor Mis pecados perdonó De la ruina me salvó El Señor nos redimió En su amor 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 Mis pecados perdono, de la ruina me salvó El Señor nos redimió en su amor Mis pecados perdono, de la ruina me salvó El Señor nos redimió en su amor El Señor nos redimió en su amor Amén ¿A cuánto les gustó este hermoso canto? Yo no escucho, dice amén fuerte del pueblo de Dios Porque de repente como que no sé, o comimos mucho en la mañana o no comimos mucho Lindo hermana Rosita Vargas por estos hermosos cantos ¿Qué te parece Laurita? Hermoso Pastor, sin duda alguna verdad A veces algunos quisiéramos tener esa hermosa voz que tiene Rosita y cantar Pero el Señor nos da a nosotros dones diferentes Y bendito Dios por el don que le ha dado a Rosita Muy bien, ¿a quién más tenemos Laurita en esta tarde especial de un día santo especial? Amén, en este día especial tenemos también la presencia de nuestro hermano Salvador Navarrete Que él también es cantante y compositor Así que hermano Navarrete, ¿dónde está? Por acá está Aquí está enfrente de mí, no lo veía Hermano Navarrete, el tiempo es para usted Deléitenos con esas hermosas alabanzas que trae para nosotros en esta tarde Bienvenido Yo me alegré cuando me dijeron A la casa de Jehová Iremos ¿Cuántos vinieron con un espíritu de adoración en esta tarde? Dispuestos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? ¡Gloria a Dios! Yo me alegré cuando me dijeron ¡A la casa de Jehová iremos! Yo me alegré cuando me dijeron A la casa de Jehová iremos Aleluya 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 Numeroso Jesús Yo quiero un fuerte amén, pero para mi Cristo Para aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos Aleluya Aleluya Ay, cantaremos Cantaremos Aleluya Exaltemos Al Rey Aleluya Aleluya Ay, cantaremos Cantaremos Aleluya Exaltemos Al Rey Daremos honra y gloria Aquel que vive por los siglos Al Todopoderoso Al Todopoderoso Daremos honra y gloria Aquel que vive por los siglos Al Todopoderoso Todopoderoso Jesús Daremos honra y gloria Aquel que vive por los siglos Al Todopoderoso Jesús Daremos Daremos honra y gloria Daremos honra y gloria Aquel que vive por los siglos Al Todopoderoso Jesús Al Todopoderoso Al Todopoderoso Jesús Jesús Al Todopoderoso Jesús Y yo estaba escribiendo Esta siguiente alabanza Cuando le dije Señor Dame una alabanza nueva Para cantarla juntamente Con mis hermanos Porque queremos Que tú des Que tú pongas Tu gloria Sobre cada uno De nosotros Y el Señor Me dijo Aquí está Esta alabanza Para que me glorifiques Para que exaltes Mi nombre Donde quiera que tú andes Y así lo hemos Así lo hemos hecho Danos Tu gloria Tu gloria Dios Conoce todos Los idiomas Hasta el de aquel Que no sabe Cómo se debe Orar Dios Conoce Cada corazón Conoce Podemos ser salvos Sálvanos Señor Danos 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 Tu gloria Y extiende Tu mano Sobre esta humanidad Que sufre Más 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 cerca Estamos Señor ¿Cuántos lo creen? De ver Tu gloria Oh Dios Danos De tu espíritu Señor Señor Oh Oh Con tu gloria Señor Sobre esta humanidad Que sufre Que sufre Cada día Más y más Danos 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 Tu gloria Tu gloria Queremos ser salvos Sálvanos Señor Danos Danos Tu gloria Adiós De tu gloria Sobre esta humanidad Que sufre de verdad Danos tu gloria Danos tu gloria Danos tu gloria Voy a pasar aquí enfrente una niña que Que ella quería, siempre ha querido alabar el nombre del Señor Y siempre me ha dicho que ella que ha querido cantar conmigo Incluso ella se aprendió la letra de un canto Y se ha aprendido varias, dos o tres de los cantos Así que le dije hoy te alistas porque hoy tú y yo vamos a alabar el nombre del Todopoderoso En su corta edad ella va a alabar el nombre del Señor conmigo Yo le voy a pedir a Estrellita que pase Que pase aquí para que ustedes la conozcan Y ya vayan agarrando su número de teléfono Porque pronto va a dar conciertos en sus iglesias ¿Lo creemos sí o no? Así que ella y yo vamos a cantar una alabanza que se llama ¿Cómo se llama, mi hija? Jesús volverá Jesús volverá ¡Gracias! 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 Jesús volverá Jesús volverá Él lo prometió Él cumplirá su palabra Dijo que vendría otra vez Voy a preparar Dijo Jesús Un lugar para ti Para que donde tú estés Tú también estés Alza tu rostro hacia el cielo Y verás La grandeza que se expande Es poder y majestad Dame tu mano Y esperemos a Jesús Todos en un mismo espíritu Dijo el que volverá Alza tu rostro hacia el cielo Alza tu rostro hacia el cielo Y verás Jesús Todos en un mismo espíritu Dijo el que volverá Pronto vendrá ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Cristo viene pronto Jesús volverá Jesús volverá Él lo prometió Él cumplirá Él cumplirá su palabra Él cumplirá su palabra Dijo que vendría otra vez Se acabará Toda preocupación Se acabará la tristeza Se acabará el rincón Alza tu rostro hacia el cielo Y vendrás La grandeza que se expande Es poder y majestad Dame tu mano Dame tu mano Y esperemos a Jesús Todos en un mismo espíritu Dijo el que volverá Alza tu rostro hacia el cielo Y verás La grandeza que se expande Es poder y majestad Dame tu rostro hacia el cielo Dame tu mano Dame tu mano Y esperemos a Jesús Todos en un mismo espíritu Dijo el que volverá Pronto vendrá Pronto vendrá Pronto vendrá El Señor pronto, muy pronto vendrá Amén Gracias damos a Estrellita Y al hermano Navarrete Por este hermoso canto ¿Verdad? Ya hasta me estaban dando ganas También a mí ¿Por qué no me invitas a mí También a cantar? Yo quisiera cantar Hermanos Es algo lindo Algo precioso Poder entonar alabanzas Para honra y gloria De nuestro Dios Amén ¿Qué le parece Pastor Pérez Si le damos la bienvenida A nuestro hermano Juan Ernesto Dejada Que él es quien viene En esta tarde Para deleitarnos Con su hermosa música Pero antes de que él pase aquí Nos gustaría que usted Nos dé una reseña Acerca de él Para empezar Es Tejeda No nos vaya a decir él ¿Por qué me están cambiando? Porque no es lo mismo Tejeda que Tejada Tejeda Juan Ernesto Tejeda Pero su nombre artístico Si usted va A alguna red social Lo va a encontrar Como Ernesto Juan Ese es el nombre artístico De nuestro hermano Juan Ernesto Tejeda Él ha hecho O ha logrado hacer Ocho producciones musicales Que es algo Algo bien lindo Para alabar y glorificar El nombre de Dios Compositor Cantante y evangelista Y también es presidente Del ministerio Jet Ministry Y también Casado Con dos hijos Adventista Del séptimo día Desde joven Así que Desde la hermosa República De Dominicana Con ustedes Nuestro hermano Juan Ernesto Tejeda ¿Cuántos de ustedes Han escuchado La radio? Cuando escuchen La notita De La esperanza No es su nombre ¿Verdad? Bueno Él es La persona Si usted Sintoniza La radio Cada vez Que usted Escuche El cantito Tema Usted dirá ¿Quién es Esa voz? Con ustedes Nuestro hermano Y amigo Ernesto Juan Bendiciones Bendiciones Lo que yo anhelo Lo que yo anhelo Lo que yo anhelo Soy yo del fracaso Para que solo a mí me aplaudan Mi anhelo Mi anhelo es algo que pronto será De mi salvador ¿Cuántos quieren que Cristo venga ya? Que suene la trompeta Y que veamos a Él En cuyo nombre hemos orado tantas veces Y hemos visto tantos milagros en nuestras vidas Alabados en el nombre de Cristo Lo que yo anhelo no es Acumular grandes riquezas Ni tener popularidad Y al final Que mi alma perezca Satanás ofrece hoy Con engaño mil placeres Para que así te distraigas Y te olvides Y te olvides Que Cristo ya viene Mi anhelo es algo que pronto será Una hermosa realidad Mi mayor anhelo es que Cristo venga Quiero que termine todo mi dolor Mi mayor anhelo Mi mayor anhelo es que Cristo venga Para ver el rostro de mi salvador Mi mayor anhelo es que Cristo venga En la gloria del Padre Cómprame su lengua Mi mayor anhelo es que Cristo venga Quiero que termine todo mi corazón Quiero que termine todo mi dolor Mi mayor anhelo es que Cristo venga Quiero ver el rostro de mi salvador Mi mayor anhelo es que Cristo venga En la gloria del Padre En la gloria del Padre Cómprame su lengua Mi mayor anhelo es que Cristo venga Para mí este día Será el mejor Están esperando que diga algo Pues que les digo Yo soy dominicano Así que si me van a dar una cena esta noche Espero que sea mangú Estoy muy feliz por el privilegio Que el Señor me concede De ser invitado a compartir Con ustedes la música El ministerio que Dios nos ha dado Gracias al Pastor Quintero Gracias al Pastor La Rota Gracias Pastor Gracias a la persona que me presentó A todos los que me han brindado Una sonrisa, una amabilidad Gracias hermano querido Gracias Carlos y su esposa Que privilegio verlos aquí Yo me imagino cuando Cristo venga Que lindo será Hace años que no los veía a ustedes Imagínense cuando Cristo venga Todos nos daremos un fuerte abrazo Así que yo quiero Que nosotros nos concentremos En servirle al Señor En predicar el Evangelio Y en apoyar la emisora Para que mucha gente Conozca a Cristo Jesús Vamos a seguir cantando Vamos a alabar el nombre De nuestro Dios Yo me imagino que ahora viene Una alabanza Que algunos de ustedes Habrá escuchado Y como no voy a hablar mucho En las otras sesiones Voy a tan solo a contar esto Estando en Nueva York En el tren Hace unos años Entró alguien Y el Espíritu de Dios Me movió a hablarle a esa persona Así que yo me paré Y yo saqué Una de mis literaturas Yo tengo siempre Discos para regalar Siempre tengo una versión Que es para regalar En estos momentos Tengo un disco Que regalo Donde está el pastor Ted Wilson El presidente mundial Y hay varias de mi música Me gusta el evangelismo Y Dios me puso Unas palabras en la boca Que yo después me sorprendí Le dije acerca de su esposo De un problema Que estaba pasando Un tiempo más tarde Llegué a Nueva York Para un concierto Y un pastor me dijo Ernesto Juan Yo necesito por favor Que tú hagas una excepción Yo sé que tú siempre Usas tus equipos de sonido En conciertos grandes Y eso Pero yo voy a predicar Esta noche en una casa Y yo necesito que tú Vayas a ese apartamento Y que tú cantes así Yo le dije Está bien pastor Yo voy a ir Así que cuando Entramos al apartamento El pastor me dio Una presentación Muy profesional Como las de ustedes Y dijo todos esos detalles Y yo dije Pero el pastor me dijo Que era una casa Que voy a cantar Porque me está presentando así La sorpresa nuestra Es que la señora dijo Pero a quien usted Me está presentando A él A él yo lo conozco Y yo miro al pastor Y él me mira a mí Y yo le digo ¿Y de dónde me conoce? Y dice Ah usted se olvidó de mí Y fue y sacó el CD Cuando yo tenía el problema Con mi esposo La dificultad Usted fue quien me dijo En el tren exactamente Lo que estaba pasando Con mi esposo Y a mí se me pararon los pelos Y digo Alabado sea el nombre del Señor El Señor nos ama El Señor nos conoce Sabe nuestra necesidad Y sabe por qué tú estás aquí Así que hay una bendición Para todo aquel Que se congrega Donde Cristo está presente Y él está aquí en esta noche Alabado sea su nombre ¿Cuánto dicen amén? Vamos a alabar su nombre entonces Y vamos a proclamar Que hay una esperanza En Cristo Jesús La esperanza no es su nombre La esperanza no es el dinero La esperanza viene del cielo La esperanza es Jesús La esperanza no es su nombre La esperanza no es el dinero La esperanza viene del cielo La esperanza es Jesús Hay quienes sostienen su esperanza En una vana ilusión Para distraer un poco Su vacío corazón En el lugar inadecuado Estar buscando solución Y en vez de encontrar la paz Solo hayan decepción Si pudieran comprender Que solo en Cristo hay poder Para cambiar su corazón Y lo imposible resolver Si pudieran comprender Que solo en Cristo hay poder Para dar a su vivir Plena razón para existir La esperanza no es su nombre La esperanza no es el dinero La esperanza viene del cielo La esperanza es Jesús La esperanza no es su nombre La esperanza no es el dinero La esperanza viene del cielo La esperanza es Jesús En México, en Panamá, en República Dominicana, en Puerto Rico, en El Salvador, en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo Hay una sola esperanza es Jesús Cristo Jesús, Rey de la esperanza es Jesús Y Señor de señores Y si sostienes tu esperanza En una mala ilusión Para distraer un poco Tu vacío corazón En el lugar inadecuado En el lugar inadecuado Estás buscando solución Mas en vez de encontrar la paz Solo hay esta excepción Y si pudieras comprender Que solo en Cristo hay poder Para cambiar tu corazón Y tus problemas resolver Y si pudieras comprender Que solo en Cristo hay poder Para dar a tu vivir Plenar razón para existir La esperanza no es su nombre La esperanza no es el dinero La esperanza viene del cielo La esperanza es Jesús La esperanza no es su nombre La esperanza no es el dinero La esperanza viene del cielo La esperanza es Jesús Gloria a Dios La esperanza no es su nombre La esperanza no es el dinero La esperanza viene del cielo La esperanza es Jesús La esperanza no es su nombre La esperanza no es el dinero La esperanza viene del cielo La esperanza viene del cielo La esperanza es Jesús La esperanza viene del cielo Lavado sea el nombre de Jesús No pongas tu esperanza en el dinero El dinero es para utilizarlo En las necesidades cotidianas Y en la obra de Dios pero nuestra esperanza es el Dios vivo vamos a seguir alabando el nombre del Señor hay un libro que está en mi producción más reciente, la número 8 que se llama Tu Propósito y mientras alguien me consigue agua, uno de mis amigos por ahí, agua que no esté fría en el año 2005 hice escala en Charlotte en Carolina del Norte y una, iba una joven delante de mí y entonces Dios me inquietó a que le habrá la palabra y yo dije Señor, pero el problema es que yo no sé inglés, como yo hago para predicarle, a lo mejor es, yo estaba buscando una excusa honestamente entre ustedes y yo que nadie lo vaya a saber, porque yo soy medio tímido aunque algunos no lo creen así que el Espíritu Santo insistía en que yo debía hablarle a esa persona, pero yo decía ¿qué yo le voy a decir? y en una muchas gracias, gracias hermano Cristo es el agua de vida, muchas gracias en una la persona parece que no quiere que yo la abra una pausa comercial y en breve volvemos gloria a Dios cuando la joven dobló yo dije bueno me salvé pero el Espíritu Santo me insistía usted debe hablarle a esa persona y yo dije bueno el jefe es quien manda así que yo dije no sé qué le voy a hacer pero me dirijo hacia donde está y ahí está de espalda en el teléfono y cuando volteé el rostro le vi la cara así de mangú, parecía dominicana o sea es latina y le pregunté habla español y me dijo sí entonces yo dije señor ahí voy ¿qué le voy a decir? no sé pero ahí voy agarré mi CD y entonces las palabras que me salieron fueron más o menos estas mira tú estás buscando el propósito de Dios para tu vida y Dios lo sabe y Dios quiere mostrarte ese propósito sigue buscando lo que el Señor se va a manifestar en tu vida oye a mí se me engrifan los pelos y ella dijo muchas gracias se quedó callada dos días más tarde suena mi celular me dice recuerdo el nombre dice soy Elsa Borrero yo le digo Elsa ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido en charló? me dice no yo no estoy en charló yo hice escala en Carolina del Norte pero yo iba a terminar mis estudios de medicina en Puerto Rico pero yo le estoy llamando tan solo para que usted me conteste una pregunta dígame ¿cómo usted sabía que yo estaba buscando el propósito de Dios en mi vida? si yo cuando lo vi a usted hace un ratito acababa de comprar un libro que se llama Una vida con propósito explíqueme eso y cuando ella me dijo así los pelos se me pusieron de punta hermanos yo soy un pecador y Cristo me compró con su sangre me redimió y ahora yo tengo que compartir con nosotros lo que Cristo ha hecho conmigo hay cosas que yo no las entiendo pero procedo por fe como cuando veo una ofrenda para un propósito especial a veces yo no sé cómo Dios lo va a hacer pero Dios lo hace entonces Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y es que seamos un canal de bendición para otros Dios nos ha dado mucho yo voy a cantar el himno tu propósito la persona que estaba supuesta a estar cantando a dúo conmigo aquí no vino de esa República Dominicana sin embargo yo la invité y en la pista ustedes van a escuchar que bien canta esa persona tu propósito para honra y gloria de Dios tu propósito tu propósito tu propósito se cumplirá en mi vida aunque sienta que tengo el alma herida tu propósito se cumplirá en mi vida cuando no puedo más tú siempre me motivas tu propósito tu propósito será tu propósito será la razón de mi vivir yo te seré mi Dios Jehová mientras tú de mi existir tu propósito será Señor el GPS en mi caminar mi futuro estará mi futuro estará rebosando de tu paz tu propósito tu propósito se cumplirá en mi vida aunque el malo oh cual le honra y me persiga tu propósito tu propósito señalará el destino pues andando pues andando voy en Jesús que sea el camino tu propósito será la razón de mi vivir yo te seré mi Dios Jehová mientras tú de mi existir tu propósito será el GPS en mi caminar mi futuro estará rebosado de tu paz tu propósito se cumplirá en mi vida aunque siento que que tengo el alma herida tu propósito será la razón de mi vivir yo te seré mi Dios Jehová mientras tú de mi existir tu propósito será el GPS en mi caminar mi futuro estará rebosado de tu paz tiene mi vida una realidad tu propósito será Amén tu propósito oh Dios que se cumple mi vida predicar el Evangelio para que Cristo venga muy pronto yo le dije a mi amigo que esté en el sonido que iba a cantar la número 12 porque es hora de venir a Jesús es posible que en esta congregación haya alguien que haya escuchado de Jesús que haya sido invitado por alguien pero que no haya hecho una entrega al Señor Jesucristo también es posible que alguien que esté dentro de la iglesia por algunas circunstancias haya descuidado y haya perdido la conexión con Jesús esa es una noche para venir a Jesús para acercarnos a Él para adorar su nombre y para manifestarle nuestro agradecimiento por todo lo que Él ha hecho así que mientras canto este himno conéctate con Dios a través de Jesucristo y verás su mano obrar en tu vida es hora de venir a Jesús no hay que seguir perdido en el mundo culpabilidad depresión mil problemas mantienen tu alma sumida en la pena es hora de venir es hora de venir a Jesús es hora de mirarle la cruz se dio su vida para salvarte ver yo su sangre para limpiarte es hora de venir a Jesús es hora de mirarle la cruz ven con tus cargas y tus problemas decídete ven a Cristo no temas vení también los que estáis trabajados y cargados que yo los haré descansar el Señor es bueno y misericordioso el Señor nos ha dado la vida nos ha dado esperanza nos da fortaleza Él es nuestro sol que nos ilumina vengamos a Jesús no es hora ya de vagar sin rumbo no hay que seguir perdido en el mundo culpabilidad depresión mil problemas mantienen tu alma sumida en la pena es hora de venir a Jesús es hora de mirarle la cruz se dio su vida para salvarte ver yo su sangre para limpiarte es hora de venir a Jesús es hora de mirarle la cruz ven con tus cargas y tus problemas decídete ven a Cristo no temas es hora de venir a Jesús es hora de mirarle la cruz el Dios tu vida para salvarte ver tu sangre para limpiarte es hora de venir a Jesús es hora de mirarle la cruz ven con tus cargas y tus problemas decídete ven a Cristo no temas es hora de venir a Jesús ven a Jesús señor les bendiga cuantos se están gozando queridos amigos es la primera parte Muy apenas la primera parte Porque la música es algo que nos eleva A nuestro Padre Celestial ¿Están cansados? Colóquense de pie, colóquense de pie Dígale a su hombro que está ahí al lado Te quiero mucho Dígale al otro También te quiero más Y denle un lindo apretón de manos al amigo Que tiene usted al lado Querido amigo, Dios te bendiga Querido hermano, que el Señor te bendiga Muy bien, pueden tomar asiento No se vayan hasta allá Porque luego después van a Solamente a los que estaban ahí cerquita Muy bien, tomen asiento queridos amigos Quiero en estos momentos invitar al Pastor Carlos Quintana Que es el Director de la Radio y Televisión Él tiene algo que decirnos Y nos va a ampliar algunas cositas Pastor, espero que se esté gozando junto con nosotros Y que esta noche pueda ser de una gran bendición Y que siga siendo una bendición hasta como ha sido ahora Bien hermano, buenas noches a todos Realmente que nos estamos gozando en el Señor, amén Para nosotros el tener este concierto Como el que ya tuvimos en la primera parte del año con Felipe Garibo Y como esperamos, si Dios nos permite Tener más conciertos, por lo menos tres al año Nos queda faltando un concierto Que va a ser hacia el mes de octubre O noviembre Y bueno, puedo ir adelantando un nombre Es una cantante chilena Que es bien conocida en toda América Se llama Edith Aravena Es una de las personas que estamos pensando en traer Nosotros no queremos realmente Digamos así como entretener la gente Sino queremos traer personas Que están viviendo ciertos ministerios Y que están permitiendo que la causa de Dios crezca Cuando yo conocí en República Dominicana Nuestro hermano Juan Ernesto Tejeda Hace muchos años atrás Recuerdo que fuimos, visitamos algunas de las radios Que allí funciona Y allá conocimos su música Allá nos dieron los CDs Desde entonces estamos hablando de, qué sé yo Seis, ocho años atrás Que conocimos a Juan Ernesto Quedamos muy impactados Sobre todo con ese canto De la esperanza La esperanza no es el dinero La esperanza de Jesús Quedamos tan impactados Que nosotros tomamos el estribillo Como parte de cada uno de nuestros segmentos en la radio Dios colocó en nuestros corazones Esto es un ministerio Dios colocó en nuestros corazones Tener esta programación aquí Particularmente he tenido programación en la radio Hace muchos años Pero soñamos que aquí en el Metroplex Comenzara algo más No tanto de una iglesia De un pastor Sino que fuera del Metroplex Y el gran sueño Llegar a tener una radio Que funcione todo el día Pero esto cuesta Y nosotros hermanos Todo esto lo hacemos No con los diemos Nosotros no damos los diemos Para pagarle al gerente de la radio O al dueño de la radio Porque nosotros creemos Que los diemos se deben usar Para pagar a los ministros Para aquellos que se dedican A predicar el evangelio Pero no al dueño de una empresa Por eso no nos es tan fácil luchar Nosotros pagamos una buena cantidad de dinero Varias iglesias y la conferencia Que nos está ayudando Logramos pagar hora y media Todos los días El sueño de nosotros Es poder llegar a tener No una hora y media Y sino llegar a tener Por decir doce horas al día No tanto comprar la radio Porque estamos hablando De palabras bien mayores Pero que bonito sería Que durante todo el día Pudiéramos tener La programación Y los hermanos tuvieran esa opción Hermanos Usted no se alcance a imaginar Los milagros Que están ocurriendo Aquí tengo algunas personas Que son oyentes de la radio Que nos hemos conocido A través de la radio Han venido a nuestros programas A ver Hay alguna persona aquí Que nos conoció A través de la radio Empezaron a escuchar Nuestros programas Empezaron a pedir Nuestros cursos bíblicos Porque tenemos cinco cursos En la radio Y que no conocían Este tipo de programaciones ¿Hay alguien? Yo sé que hay Pero bueno No quiero presionar a nadie Hay varias personas Hay varias personas Esta semana Esta semana que pasó Recibí una llamada Y cuando llevo mi teléfono Desconocido Y cuando yo veo Desconocido Ya sé quién es Es una llamada De una prisión federal Y siempre que me entra La llamada Que yo veo Cuando yo veo Que es no conocido El número Oh yo sé quién es Y esta persona Ya hizo Todos los cursos Que ofrecemos En la radio Cinco cursos Tenemos Cinco El curso avanzado Que es para gente Que sabe Biblia Es un curso De teología sistemática Que se llama Escudriñar las escrituras Es un curso Para gente Que sabe Biblia Porque A la gente Que ya sabe Biblia No vamos a ir Con la fe de Jesús Tenemos que ir Con un curso Bien avanzado Son 14 lecciones Que hablan Sobre la ley Y la gracia Es un curso De teología sistemática Hace unos instantes Estábamos en un En una capacitación A nivel de Metroplex ¿Cuántos de los Que fueron hoy A la capacitación En Richardson Están aquí? Quiero ver las manos De los que estaban En Richardson Aquí hay varios Que estaban en Richardson Hace dos horas atrás Yo les estaba contando Que ese curso Que ofrecemos gratis En la radio Ese curso Un día un pastor En México En la Universidad De Montemorelos Haciendo la maestría Le dice A su profesor De la maestría Doctor ¿Hay algún material Aquí en la biblioteca De la universidad Algo así Como sobre la ley Y la gracia Algo así De teología sistemática Me dijo Oh si, si Yo conozco un material Y le dio la referencia Se fue Buscó el material Y sorpresa Que se llevó Dije Será esta la persona Que yo conozco Es el curso Que nosotros Estamos ofreciendo Ese curso Estando en Colombia Yo fui profesor Allá en la universidad En Colombia Escribí ese curso Y ese curso Lo dimos En la universidad Y lo tienen En Montemorelos Como parte De la teología sistemática Y lo estamos Regalando aquí En Metroplex De modo que Ustedes pueden Llamar a la radio Ustedes pueden Solicitar esos cursos Para que ustedes Estudien más Se capaciten más Y puedan enseñarle A otras personas O pueden pedirle A su pastor Pero no solamente De curso Tenemos por ejemplo El curso Exaltada de Jesús Un curso precioso Bien Cristocéntrico Pero de la doctrina Básica Tenemos el Apocalipsis Al descubierto Hogar feliz Y salud integral Yo tengo aquí Algunas de las personas Que han hecho Todos los cursos Y se han graduado Pero esta persona Que les estoy hablando Me llamó de la prisión Ya se hizo Los cinco cursos Y me llama Pastor Quiero asegurarme Que recibió el curso Para que me lo revise Y esa persona Que está allí En la prisión Está detenida Por narcoterrorismo Y lo último Que me dijo Pastor Yo estoy aquí En esta prisión federal Yo reconozco Fui guerrillera De las FARC Pero nunca estuve Metida en el narcotráfico Y me tienen aquí En Fort Worth En una prisión federal Por narcotráfico Y yo no tengo Nada que ver con eso Pero ¿Sabe qué? Me dijo Me lo dijo esta semana Yo alabo A mi Dios Porque me pusieron Presa Porque cuando Me pusieron presa Y yo Prendo la radio Todos los días A las seis de la mañana Están ustedes Con el Ministerio Radial y Televisión Esperanza Ella me dijo Ay como quisiera Estar en el concierto Que va a tener El sábado en la tarde Pero dígale a la gente Que desde aquí Desde la prisión federal Estoy orando Para que todo salga bien ¿Le parece lindo? Entonces Hay mucha gente Con ella me tocó Inventar mi otro curso Porque ya se los terminó Todos Y ahora ¿Qué le doy? Ella necesita Estar creciendo Y me ha dicho ¿Sabe qué pastor? Estoy en la cárcel Pero ahora es cuando Realmente encontré Mi libertad Me siento libre Muy libre Y yo aprovecho Todas las llamadas Que tengo a mi hijo Y a mi madre En Colombia Y les voy dando El evangelio Guárdeme todos Los materiales Guárdeme toda la música Para cuando yo salga Llevarme todo eso Para allá Entonces hermanos Yo alabo al Señor Por esto Yo quiero que ustedes Sepan estos testimonios Porque nosotros No estamos para Entretener a la gente Usted no se imagina El sacrificio Que nos cuesta A nosotros Estar madrugando Yendo Estar allí Pendiente A veces las cosas No salen Pero ahí estamos El pastor La Rota Que se encuentra aquí Él está Que se habla también Y el pastor Jaime Pérez también Son parte del equipo De la radio No podemos dejar Pasar una oportunidad Tan importante Como esta hermano Porque ustedes Los que están aquí Son un equipo Misionero Amén Todos los que compraron Un boleto Están diciendo Yo apoyo La obra misionera Que no podemos hacer Los laicos No pueden hacer De puerta en puerta Donde nosotros No podemos llegar La onda de radio Llega Tenía Una señora Que iba a venir A dar testimonio No pudo llegar Pero ya nos ha estado Llamando en días pasados Y mencionó Un día llamó Llorando Cuando estaba Dirigiendo este servidor El programa Me dijo Pastor Quiero que oren Porque Mi familia Está arruinada Tengo tres hermanas Una tiene cáncer Avanzado La otra Se está quedando Siega por la diabetes Y una acaba De tener un accidente Muy grave Yo no sé qué hacer Quiero que ustedes Oren por nosotros Tratamos de darle Palabras de consuelo De ánimo Y le dije Hermana Vamos a poner las cosas En las manos de Dios Y como acostumbramos Los que oyen la radio Nosotros oramos Inmediatamente Por cada persona Que llama Así que oramos Con ella Y ella quedó Bastante tranquila Como a los Quince días Porque nosotros Vamos una vez por semana Que volví La señora Me llamó Ahora No con llanto Sonriente Me dijo Pastor Estoy muy agradecido Con ustedes Con su programa Los escucho siempre Y quiero que decirle Que mis tres hermanas Están sanas Amén Le hicieron un examen A la de cáncer Y no tiene nada La de la diabetes Se ha recuperado Casi un cien por ciento Y la que tuvo El accidente Ya está recuperada Totalmente Yo les agradezco A ustedes Por sus oraciones Y siempre Estamos diciendo En el programa Si usted desea Saber la dirección De una iglesia Adventista Llámenos fuera del aire Damos el teléfono Del pastor Y el mío Y entonces Alguien que se interese Porque otra cosa Que les quiero decir El programa O la parte La sección De el fuerte pregón Profético Que hace el pastor Está impactando Terriblemente Al mundo evangélico Amén No se me duerman Está bueno el relato Pero no se me duerman Amén Entonces Hermanos Queremos que cada año Ustedes Se hagan ¿Cómo se llama? Propagadores De este evento Lo vamos a hacer Año tras año Hasta que como dijo El pastor Podamos tener Ojalá el día completo Tenemos tanta gente Ya media horita No nos alcanza Para recibir la llamada De la gente A veces cerramos El programa Y me está diciendo El técnico Nos está diciendo Mire hay más llamadas Decimos ya no podemos Contentar una más Pues nos está haciendo Falta tiempo Y oren a Dios Para que estos eventos Cada que se hagan Ustedes no piensen Nada diferente De lo que es La obra misionera Y por favor Ténganos en sus oraciones A nosotros Somos cinco pastores Que estamos trabajando Está también El hermano Ordóñez Que es una de las piezas Y su hermano Que son los que hacen La propaganda En el radio Oren por ellos también Por nuestra conferencia Que está haciendo Todo lo posible Por sostener Gran parte De este programa Pero de nuevo Agradecemos a Dios Y a cada uno de ustedes Por ese lindo ánimo Pastor Quiero decirles Por ejemplo Para que ustedes Tenga una idea hermanos Una hora en la radio Puede costar 185 dólares para arriba 185 solo una hora O algunas cobran 200, 250 Nosotros tenemos El horario de las 6 A 7 y media de la mañana Porque le hacemos La vida más placentera A los que van manejando En el freeway Muchos de nuestros oyentes Son traileros Ya algunos Ya no los conocemos Llamó el trailero Juan Trailero José Ya no los sabemos Pero van manejando Y van escuchando La radio Hay gente que nos ha llamado Y dice Mire, mire Me paré antes Entrar a la oficina Para anotar esto aquí Anotar el teléfono Y pedir Hay gente que se para En algunos lugares Solo para terminar De escuchar el tema Dios nos está dirigiendo Entonces hermanos Juan Ernesto Tejeda Tiene un testimonio También que contarnos Yo quisiera invitar A Juan Ernesto Para que venga aquí Un momentito Y después eso va a cantar Pero él tiene un testimonio Que darnos Y le vamos a dar A ustedes la oportunidad Para que contribuyan Con este ministerio Ahora otra cosa Que quiero decirles Perdón pastor Del hermano Juan Ernesto Tal vez haya otra cosita más Por aquí por estos lados El hermano Juan Ernesto No es tan conocido Sin embargo Como decía el pastor Hace un momento Nosotros lo conocimos Cuando fuimos a una campaña A la República Dominicana Por todo el país Escuchaba la voz del hermano En Florida es conocido California es conocido Pero aquí no lo habíamos tenido Con nosotros Por eso cuando yo le sugería A la comisión Que trajéramos a este hombre Aquí yo estaba convencido De que él venía a hacer Un buen trabajo ¿Por qué? Es un hombre muy espiritual Es uno de los buenos cantantes Que tenemos Como lo es Felipe Garibo Como lo es Eusebio Díaz Que ustedes conocen Para este lado Él no era conocido Pero me da mucho placer Y a la comisión Le da mucho placer de radio Haber traído A este siervo de Dios Con nosotros Porque él se dedica Exclusivamente Alabar el nombre de Dios Con su música Y qué bueno que todos La puedan tener Porque ahora vamos a tener Otra música más Para oír menos A los norteños ¿Verdad que sí? Amén Eso es Adelante hermanos Hermanos queridos Yo tengo dos cosas Que decirles a ustedes En esta tarde Número uno Acabo de hablar Con el pastor La semana pasada Estuvimos Por primera vez Nos reunimos Felipe Garibo y yo En la Florida La semana pasada Y ahí acabo De hablar Con un pastor Sobre algo impactante Una persona No de la iglesia Pero que está comenzando A desarrollar su fe Llamó al pastor Le dijo De mi orientación Yo necesito Que mi negocio Crezca Y el pastor Le dijo Mira Ponte en las manos De Dios Y no olvides Ofrendar Para la causa Del Señor Tal vez como no es Miembro de iglesia No le dijo De adios mal Pero no olvides Ofrendar Para la causa De Dios El primer mes Le mandó Mil dólares El segundo mes Le mandó Dos mil dólares El Señor El Señor Lo fue prosperando Y bendiciendo Y a la fecha De hoy El último cheque Que mandó Para la gloria De Dios Es de 25 mil dólares O sea Nuestro Dios Es el dueño Del oro Y de la plata Y nosotros Somos sus Administradores Miren hermanos Cuando uno pone El pan Sobre las aguas A su tiempo Uno va a recoger Eso hay que sembrar El que siembra En abundancia Abundantemente Va a cosechar Yo lo he visto Muchas veces Muchas veces Lo he visto En mi vida Y en cuanto A la misión De la emisora El programa Que tienen ustedes Alguien me pidió Ahorita Que cantase un himno Que no está En el programa Yo lo voy a cantar Porque justamente Gloria a Dios Me recordé Que alguien En la República Dominicana Estaba En la cárcel Ya con todas Sus esperanzas Muertas Estaba intentando Quitarse la vida Iba a ahorcarse Y cuando me llegó El testimonio Me impactó En esos momentos Sonó El himno Que se llama No te tardes En regresar Que fue justamente El que me pidieron Y cuando esa persona Escuchó Ese mensaje Decidió Envolverse A los brazos De Dios Y en el día Y en el día de hoy Tengo la información De que le sirve A Cristo Jesús Porque escucho Hermanos Cuando usted Ofrenda Para una emisora Como esta Por un programa Como este Usted está Predicando El evangelio Que usted No siquiera Se imagina Así que Yo voy a apelar Al corazón Que haga un esfuerzo Extraordinario Más allá De su fuerza Y ustedes verán Como el Señor Va a premiar Ese esfuerzo ¿Cuánto lo creen así? Que el Señor Les bendiga abundantemente Laurita ¿Qué te ha parecido La música? Es maravilloso Ver como el Señor Verdad Se manifiesta Mediante Las personas Que tienen Ese hermoso Don del canto Muy bien Vamos a invitar A nuestra hermana Rosita Ella tiene Un canto más En esta tarde Noche Queremos darle La oportunidad Y queremos Seguir escuchando Ese bonito Bonita alabanza Para honra Y gloria De Dios Vamos a alabar El nombre de Dios Una vez más El que ahorita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío El que habita El que habita El abrigo De Dios Morará Morará Bajo sombras De amor Su esperanza Su esperanza Y castillo Jehová Y en sus alas Feliz Feliz vivirá Feliz vivirá Oh yo quiero Quiero habitar Al abrigo de Dios Solo ayer Solo allí encontraré paz Y profundo amor Mi delicia es con él Comunión Disfrutar Disfrutar Y por siempre Su nombre Alabar El que habita El abrigo De Dios Ciertamente Feliz Será Ángeles Ángeles Guardarán Su salud Y su pie Nunca Resbalará Oh yo quiero Habitar Al abrigo De Dios Solo allí encontraré paz Y profundo amor Mi delicia Es con él Comunión Disfrutar Y por siempre Su nombre Alabar 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 El que habita El que habita El abrigo De Dios Ciertamente Seguro Estará Caerán Caerán Mil Y diez mil Por doquier Más a él Más a él No vendrá No vendrá Ningún Más Oh yo quiero Oh yo quiero Habitar Al abrigo De Dios Solo allí encontraré paz Y profundo amor Mi delicia Mi delicia Es con él Comunión Disfrutar Y por siempre Su nombre All abrigo Amén Amén Vamos a continuar con nuestro concierto de esta noche Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Salvador Navarrete Que él tiene en esta noche dos cantos más Para la honra y gloria del Señor Yo le voy a dar un corto testimonio así rapidito Una persona que llamó Me llamó a las cinco de la mañana Y me dice hermano Salvador Navarrete Fíjese que yo No soy cristiana Yo no voy a ninguna iglesia Pero yo no sé Dice Yo he estado escuchando los comerciales He estado escuchando las 700 AM Dice Y he escuchado la música que ponen ahí Y me impactó los programas que se hacen dentro de la radio Así que dice Yo no sé Yo no sé Que me llevó a mí A sintonizar las 700 AM Ella no es Ella no conoce a Dios No conocía de nada de las cosas del Señor Así que ella dice Yo no sé cómo yo llegué a esa estación Las 700 AM La radio Está haciendo impacto En toda la comunidad De nuestra área Oremos Por lo que están enfrente De la radio Cada mañana Le damos gracias al Señor Por darnos la vida Y la salud Cierto Cierto Música Esco tu presencia, oh Dios Cada mañana veo tu gloria, Señor Y escucho las aves cantar Escucho el sonido del mar Cada mañana Gloria a ti, Señor Gloria a ti Gloria a ti, mi Dios Gloria a ti, majestad Por cada mañana Al despertar Gloria a ti, mi Dios Gloria a ti, majestad Por cada mañana Al despertar Gloria sea al Señor, ¿cierto? Por cada mañana que nos levantamos Vamos en busca del pan de cada día Llevamos a nuestros hijos a las escuelas Y Él nos cuida todo el resto del día, ¿cierto? Todas las mañanas digamos al Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Por darme la oportunidad De ver un día más Cada mañana Cada mañana veo al sol brillar Con luz potente Con luz potente Con luz potente Piensa el día Al umbral Y veo a mi alrededor Veo que todo es bello Veo que todo es bello, mi Dios Cada mañana Al despertar Gloria a ti, Señor Gloria a ti, mi Dios 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 Por cada mañana Por cada mañana Al despertar Al despertar Por cada mañana Al despertar Por cada mañana Al despertar Amén Mis queridos hermanos Siempre me gusta a mí complacer La expresión de los hermanos Porque yo sé que juntos Vamos a gozarnos En la palabra del Señor En la alabanza Yo no sé Yo no sé Aquí el recadito Dice que el hermano Salvador Cante En la casa de mi padre Hay morada Para ti Para ti Yo creo que Esa se la voy a dar Esa se la voy a quedar Pero no traigo Pero no traigo La pista de esa alabanza Yo quiero ver La mano levantada Y enseñarle Que me ha perdonado Vamos a seguir alabanza El nombre del Señor En esta tarde Pero se la voy a cambiar Por Iglesia Santa ¿Qué les parece? No vi la mano levantada Gloria sea al Señor Y hermana Que me perdona Ya me iba a ir triste En esta tarde Ok Iglesia Santa Cristo viene Por cada uno De nosotros Viene por una iglesia Pura Sin mancha Y sin arruga ¿Cuántos se saben Esta alabanza? Quiero ver las manos Ok Me van a ayudar En el coro ¿Cierto? Me van a ayudar En el coro Iglesia Santa Yo quiero Una iglesia Que cante Y que ore Y que esté llena De amor Limpia Y sin errores ¿Cuántos quieren? Yo quiero Una iglesia Unida Para siempre Y que no ponga Sus ojos En los efectos De la gente Todos Una iglesia Una iglesia Una iglesia Pura Una iglesia Sin manchas Y sin Arrugas Una iglesia Que proclame Las buenas Nuevas Una iglesia Que se prepare Todo es fuerte Para cuando Cristo Venga Para Una iglesia Sala Una iglesia Pura Una iglesia Sin manchas Y sin Arrugas Una iglesia Que proclame Las buenas Nuevas Una iglesia Que se prepare Para cuando Cristo Venga Esto es lo que Cristo quiere Yo quiero Que nos amemos Como hermanos Que nos una El espíritu Y el amor De cristianos Que no haya Diferencias Entre nosotros Mismos Mejor Unidos Oremos Por el débil Y caído Una iglesia Santa Gloria sea el Señor Y sin Arrugas Una iglesia Que proclame Las buenas Nuevas Una iglesia Que se prepare Para cuando Dijismo Para cuando Dijimos Una iglesia Santa Una iglesia Pura Una iglesia Sin manchas Y sin Arrugas Una iglesia Que proclame Las buenas Las buenas Nuevas Una iglesia Que se prepare Para cuando Cristo Venga Oh Sin El Señor El Señor Les bendiga Hermanos Hermanos Esperamos en Dios Verdad Que para cuando Ese momento Llega El Señor Nos encuentre A todos Preparados Amén Una iglesia Pura Una iglesia Santa Una iglesia Que se prepare Una iglesia Que ahora Es militante Pero que Muy pronto Podrá ser Una iglesia Una iglesia Triunfante Y esperamos Que cada uno De ustedes Podamos estar allí Que linda Música Laurita Yo me he gozado Y como todo Principio También va llegando A su fin Pero Queremos cerrar Con broche de oro Lo trajimos Desde muy lejos Y Vino Con el mejor Entusiasmo Para que cada uno De nosotros Podamos tener El privilegio Y el gozo De entonar Estos cantos Saben queridos Juan Ernesto Tejeda Nuestro hermano Navarrete Ellos tienen Material Nada más Y nada menos Que Juan Ernesto Trae Ocho producciones Tremendo Usted puede Al salir Allá está Una mesa Recuerde Que todo Lo que Vaya A Gastar O a dar Para Es para La radio Todo Todo eso Va a ser Así que Nos hemos sentido Muy contentos Quiero agradecer Mucho A nuestra Hermana Laurita Por habernos Acompañado Hubieron De muchas De varias Iglesias No podremos Decir muchas Algunas que Están Tienen Campañas Algunas Por eso No tuvimos Todas las Personas Que quisimos Haber traído Pero queremos Agradecer En el nombre De Dios Que cada Uno de Ustedes Hice un Esfuerzo Grande Por venir Amén Pastor Recordemos Hermanos Que Nosotros Como cristianos Verdad Necesitamos También Como el Pastor Bien lo Dijo Al final Va a haber Música De los Cantantes Que tuvimos En esta Tarde Recordemos Que nosotros Necesitamos Para nuestro Carácter Para edificar Nuestro carácter Para la eternidad Necesitamos Tener buen Material Que mejor Que un Material De adoración Y alabanzas Que son Dirigidas Para nuestro Creador Muy bien Sin más Preámbulo Entonces Tendremos El cierre De nuestro Concierto Musical Con nuestro Hermano Juan Ernesto Que es el Nombre Verdad De Cantante O Bueno Él Les va a comentar Un poquito Más Porque muchas Veces Nosotros Podemos Hasta inventar Un nombre Que no Estamos Diciendo Muchas Gracias Si dicen Juan Ernesto Están correctos Si dicen Ernesto Juan También Anyway Es el mismo Cara de Plátano Dominicano Tengo Una deuda Y tengo Que usar La inteligencia Para poder Saldarla Mi amigo El pastor La Rota Me dijo Tienes que cantar El clamor De la juventud Entonces Cuando fui Mover Algunas pistas Tuvieron problemas Pero aunque sea A capela Porque yo aprendí En México Que los cantantes Cantan A capela También Entonces Ponme un poquito De efecto Para Para complacerlo Así Esa dice Este es el Clamor De la juventud Regresa pronto Buen Jesús Queremos ver Tu rostro Jóvenes Contemplo A diario Queriendo Llenar Su ser Con la Música De moda Con las drogas Y el placer Y si tu caso Es parecido Hay tiempo De renacer Juventud Despierta Que mi Jesús Te llama Para que logres Ser feliz Ábrele la puerta De tu corazón Y juntos Cantemos Así Este es el Clamor De la juventud Regresa pronto Buen Jesús Queremos ver Tu rostro Este es el Clamor De la juventud Regresa pronto Buen Jesús Acércate a nosotros Querido Señor Complacido Y el otro El otro Si tu autoestima Se encuentra baja Si con los demás Tú siempre Te comparas Si a veces Piensas Que ya nadie Te ama Y sientes Que tu vida Está frustrada Recuerda Que Dios Te hizo Original Que para Él Tú eres Alguien Especial Si a Jesús Por ti Él fue capaz De dar Entonces Tú puedes Con su ayuda Contar Porque De tal manera Amo a Dios Al mundo A su único Hijo Fue capaz De dar Por ti De tal manera Amo a Dios Al mundo Que aún Lo más profundo De tu triste Corazón Puede limpiar Glorio al Señor Complacido Para no estar Muy bien Cantamos No te tardes En regresar El hino Del testimonio Que le dije Que una persona Escuchó en la cárcel Y gracias a Dios Le dio una oportunidad A Cristo Y cuando Cristo Entra al corazón Suceden cosas Maravillosas Cumpliendo la misión Esa es la número 8 Mucha juventud ¿Le gusta eso también? No hermana Cuando yo vuelva Ya con esta música Se va a promocionar Más por aquí Y yo voy a volver Tengo en mente Venir con una cantidad De cantantes A hacer algún evento Vamos a hablar Con los pastores A ver Cómo el ministerio Puede ayudar A que hagamos Un buen evento Aquí Para la radio Y para bendición De los hermanos Hermano Esa es la 8 ¿Ya la tiene ahora? Ok, vamos a escuchar A ver Bueno Deja esa Está bien Deja esa No hay problema Vamos a cantar esto Viva sin temor Viva sin temor Entreguese a Cristo Viva sin temor Viva sin temor Cambia ya su miedo Por el amor Viva sin temor Viva sin temor Y dormirá seguro Porque el mismo Dios Porque el mismo Dios Cuidará su presente Y su futuro Entreguese al Señor Hoy al igual que yo Viva sin temor Abundan las razones Para temer Nuestros días La gente anhela hoy Poder hallar Su seguridad Las torres gemelas Amigo Amigo Entrégate hoy a Cristo Y al igual que yo Tú también podrás Vivir sin temor Viva sin temor Viva sin temor Viva sin temor Viva sin temor Entrégase a Cristo Viva sin temor Viva sin temor Cambia ya su miedo Por el amor Viva sin temor Viva sin temor Y dormirá seguro Porque el mismo Dios Porque el mismo Dios Porque el mismo Dios Cuidará su presente Y su futuro Entreguese al Señor Y al igual que yo Viva sin temor Abundan las razones Para temer Nuestros días La gente anhela hoy Poder hallar Su seguridad Las torres humanas Más poderosas Están cayendo Hoy no se sabe Cómo Dónde Cuánto Ni en quién Confiar Pero la juventud Que sigue a Cristo No le teme a nada Porque su esperanza La tiene firme Y anclada En él Por eso yo te digo Mi querido hermano Entrégate hoy a Cristo Y al igual que yo Tú también podrás Vivir sin temor Viva sin temor Viva sin temor Entrégase a Cristo Viva sin temor Viva sin temor Viva sin temor Porque embella su miedo Por el amor Viva sin temor Viva sin temor Y dormirás seguro Porque el mismo Dios Porque el mismo Dios Cuidará su presente Y su futuro Entrégase al Señor Y al igual que yo Viva sin temor Viva sin temor Viva sin temor Viva sin temor Entrégase a Cristo Entrégase al Señor Viva sin temor Viva sin temor Cambie ya su miedo Por el amor Viva sin temor Viva sin temor Y dormirás seguro Y dormirás seguro Porque el mismo Dios Porque el mismo Dios Cuidará su presente Y su futuro Entrégase al Señor Hoy al igual que yo Viva sin temor Esta música alegre Me pidieron que le hiciera México para la juventud Para que se despierta Así que para que no se me queden dormidos Ok Muy bien Vamos a continuar Hay un himno que se llama Cristo mi camino Una persona Que fue mi secretaria Hace un tiempo Me dijo que cuando Ella estaba pasando Por el divorcio No sabía que iba a ser Ese himno Fue una bendición en su vida La fortaleció Y yo quiero que sea Una bendición en tu vida también Cristo mi camino El mundo encadenó mi vida Para que yo nunca fuera feliz El mundo encadenó mi vida Para que yo nunca fuera feliz Pero mi Cristo me dijo un día Yo soy el camino Ven anda por mí Y desde entonces en mi ser Un bello cambio surgió Cristo es mi camino Mi verdad mi vida Mi mejor amigo Cristo mi camino Cristo es mi camino Él me lleva a la madre Mi mejor destino Es mi camino Es mi salvador Mi amigo mejor Siempre está conmigo Él me guiará Pues Él es mi camino Y ahora en esto Juan es feliz Porque cada paso que doy En la senda verdadera Cristo Jesús Tengo la certeza De que me va a llevar Al reino de los cielos Y no importan Las piedras del camino El lobo Las adversidades Cuando estamos en Cristo Son las más que vencedoras Si el mundo encadena tu vida Y por más que luchas Nunca eres feliz Si el mundo encadena tu vida Por más que tú luchas No eres feliz Hoy Jesucristo te está llamando Él es el camino Dile que sí Notarás como en tu ser Un bello que a la vez surgirá Cristo mi camino Mi verdad Mi vida Mi mejor amigo Cristo mi camino Cristo es mi camino Él me lleva al Padre Mi mejor destino Mi camino Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi amigo mejor Siempre está conmigo Él me guiará Pues eres mi camino Cristo mi camino Me da tu vida Mi mejor amigo Cristo mi camino Eres mi camino Me lleva al Padre Mi mejor destino Mi camino Mi camino Mi salvador Mi amigo mejor Siempre está conmigo Él me guiará Pues eres mi camino Mi camino Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Bienaventurados los que caminan Cada día por esa senda Hallarán Mi camino Oh Cristo mi camino Mi verdad Mi vida Mi mejor amigo Cristo mi camino Cristo es mi camino Él me lleva al Padre Mi mejor destino Cristo mi camino Cristo mi camino Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Para Él sea la gloria Y la alabanza Un día yo me hice una pregunta ¿Por qué algunos hermanos De mi iglesia Escuchan música secular? Yo sé que aquí no Aquí no Pero Entonces yo tenía dos opciones Digo ¿Qué hago? Hago como la gente Que critica O hago como los otros Que hacen bien Que mejor tratan De resolver un problema Dije no Yo no los voy a criticar Sé que son románticos Porque Dios los hizo así Dios hizo la flor Hizo el campo Hizo el amor Entonces yo dije Voy a reunirme Con otros artistas cristianos Y voy a hacer el primer CD Romántico Para parejas cristianas ¿Cómo es el CD? Romántico No son himnos del hogar Es un CD romántico Para parejas cristianas Para que cuando usted Vaya a cantar En su aniversario A la esposa No le cante Más allá del sol Si le cante Porque todo tiene Su momento y su lugar Así que Yo voy a cantar Este tema Y espero que sea una bendición Para la familia Si hay algún esposo O esposa Que está guapito Enojado Con su pareja Hermano Resuelva eso En el nombre de Jesús Y tenga una feliz semana ¿Eh? Yo sé que hay situaciones Pero miren El Señor es maravilloso Y vamos a buscar la paz Vamos a perdonar Como Cristo nos ha perdonado ¿Ok? Gloria Vamos a escuchar entonces Este que se llama Enamorándome de ti Yo lo estoy dedicando A mi esposa A mi novia Que es mi esposa A la madre de mis hijos A mi asistente Este Así que mi amor En algún momento Tú vas a ver el video Este I love you ¿Lo dije bien? Yo estoy aprendiendo Ok Vamos a escuchar entonces Se llama Enamorándome de ti También está Junto con todas las progresiones Ahí Volumen 5 Como la frescura de la pradera Así es tu amor Guardo a mi llegar Con esa tenedura Que tienes tú La cual demuestra Que el Rey Jesús Habita siempre en tu corazón Con esa tenedura Con esa tenedura Con esa tenedura Con esa tenedura Que eres capaz De dar a mi alma Felicidad Enamorándome de ti Enamorándome de ti Enamorándome Yo cada día más Mi amor Estoy Enamorándome de ti Enamorándome de ti Enamorándome Enamorándome Y cada día más Me sigo enamorando Muy bien Ya lo compré así No se me ponga muy romántico Ok Vamos a pasar a la próxima La próxima alabanza Ahí nada más El resto Tarea para la semana Gloria al Señor Vamos a ir Ya cantando Los dos últimos himnos Ustedes saben Que el propósito Principal De la emisora Y de todos nosotros Es alabar a Jesús Y darle la gloria a Él Yo quiero animar A los que cantaron conmigo Dios bendiga tu ministerio Sigue cantando para Jesús A la otra joven también Que cantó Que el Señor la bendiga A la niña Y que siempre Todos podamos orir Nuestras fuerzas Para apoyar el Evangelio Hay algunas personas Que no pudieron ofrendar hoy La emisora No solamente por un día Como se dijo Es algo a largo plazo Haga un pacto Cuando el Señor Mira Tú me vas a bendecir Pero yo voy a decidir Mensualmente Dar tanto Para apoyar esa emisora Usted verá Como el Señor Le va a bendecir Y muchas salmas Van a llegar Alguien en el reino De los seres Le va a decir Mira gracias Tú apoyaste Yo escuché la emisora Y yo estoy aquí Que lindo será eso Vamos a cantar entonces Este himno Habla del Espíritu Santo Se llama Te invito Después de eso Él va a poner La canción número dos Para cerrar Con la esperanza Es Jesús Ok Vamos a escuchar Pues te invito Para gloria de Dios Jesús dijo Yo me voy Pero no lo dejaré Huérfano Voy a enviar El Consolador Para que esté Con vosotros siempre Te invito Te invito Espíritu Santo A que seas conmigo En todo tiempo Si no desmayaré Te invito Espíritu Consolador Es que tu presencia La gracia me llena Me llena todo Y aumenta mi fe Te invito A que me acorrales Para que en la hora De la prueba No desmayé Te invito A venir conmigo Como en la palabra Como en la palabra El mismo Cristo Lo ha prometido Te invito Ven a ser mi socio En mis afanes En mi familia Y en mis negocios Te invito Para que mi sendero Le sea grato En todo tiempo Al Rey de los cielos Te invito A que me acompañes Para que en la hora De la prueba De la prueba No desmayé Te invito A venir conmigo Como en la palabra El mismo Cristo Lo ha prometido Espíritu Santo De Dios Yo te invito Espíritu Santo De Dios Yo te invito ¿Quieres tú invitar Al Espíritu Santo A que esté contigo siempre Que te acompañe En la familia En el trabajo Te invito Espíritu Santo A que seas conmigo En todo tiempo Si no desmayaré Te invito Espíritu Espíritu Consolador Es que tu presencia Me llena todo Y aumenta mi fe Espíritu Santo Te invito Espíritu Santo A que me acompañes Para que en la hora De la prueba No desmayes Te invito A vivir conmigo Como en la palabra El mismo Cristo Lo ha prometido Te invito Ven a ser mi socio En mis afanes En mi familia Y en mis negocios Te invito Para que mi cerebro Le sea grato En todo tiempo Al Rey de los Cielos Te invito A que me acompañes Para que en la hora De la prueba No desmayes Te invito A vivir conmigo Como en la palabra El mismo Cristo Lo ha prometido Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Yo te invito Espíritu Santo De Dios Yo te invito Amén, amén, amén Hermanos queridos Yo estoy llegando Al final De este concierto Yo sé que los encargados Van a pasar Yo voy a estar Con la esperanza de Jesús Pero hermanos queridos Aquí debe haber alguien Que necesite a Jesús Yo no sé si es un miembro De iglesia Si es alguien Que fue miembro de la iglesia Y vino a este Concierto Si es una visita Pero alguien Debe necesitar La bendición de Dios En esta noche ¿Quién es esa persona Que necesita de Dios Que tal vez está pasando Por un problema Una dificultad Tal vez es un asunto De salud Puede ser emocional Tienes una crisis Yo quisiera Que cuando se cierre El programa En esa oración final Tú te levantes Y pases aquí Y en el nombre De Jesús Vamos a aclamar Para que esas cadenas Sean rotas No importa Lo que tú estés pasando Mi hermano Quizás estés pasando Por una crisis Que nadie se imagina Quizás en tu misma familia Ni siquiera sabe Quizás tienes un bicho secreto Que no has podido superar Quizás tienes un defecto De carácter Que quieres dominar Y no puedes Déjame decirte Que en Cristo hay poder Que hay un futuro glorioso Para aquellos que confían En el Señor Que nosotros tenemos Una esperanza viva Y esa esperanza Es Cristo Jesús La número dos Yo voy a cerrar Con este himno Y voy a invitar A los encargados Del programa En el cierre Y a ustedes también Los que deseen Acercarse a Jesús Para que proclamemos Su nombre Y Él derrame Su Espíritu sobre nosotros Cuando dice Amén Eso es lo que nosotros necesitamos El Espíritu Santo Para poder hacer La obra Vamos a cerrar Con la esperanza de Jesús Esta vez Yo voy a pedir Que ustedes se pongan en pie Y que canten conmigo Cantemos La esperanza No es el dinero La esperanza Viene del cielo La esperanza La esperanza Es Jesús La esperanza De su nombre La esperanza No es el dinero La esperanza Viene del cielo La esperanza Es Jesús Hay quienes sostienen Su esperanza En una mala ilusión Para distraer un poco Su vacío corazón En el lugar inadecuado Están buscando Están buscando Y en vez de encontrar La paz Solo hayan decepción Si pudieran comprender Que solo en Cristo Que solo en Cristo Hay poder Para cambiar su corazón Imposible resolver Si pudieran comprender Si pudieran comprender Que solo en Cristo Hay poder Para dar su vivir Plena razón Para existir Un coro La esperanza La esperanza No es su nombre La esperanza No es el dinero La esperanza Viene del cielo La esperanza Es Jesús La esperanza No es su nombre La esperanza No es el dinero La esperanza Viene del cielo La esperanza Es Jesús Cuando no tengas dinero para pagar tus piles Cuando la enfermedad llegue a tu cuerpo Cuando tu hijo caiga en las drogas Cuando tu matrimonio esté vuelto a pedazos Cuando los médicos dicen que ya es imposible Te queda una esperanza en el cielo Cristo nuestro Salvador y Rey Y si sostienes tu esperanza En una vana ilusión Para distraer un poco Tu vacío corazón En el lugar inadecuado Estás buscando solución Mas en vez de encontrar la paz Solo hayas decepción Y si pudieras comprender Que solo en Cristo hay poder Poder para cambiar tu corazón Poder para cambiar tu vida Poder para sacar fuera los demonios Poder para si tu vida es un desastre Tocar la puerta de una nueva obra de arte Porque no hay nada imposible para Dios Cuando todos dicen que vas a fracasar Que ya estás cansado de andar en el mismo camino Que nunca vas a ser diferente Prueba con Jesús Él es tu esperanza La esperanza no es su nombre Esperanza no es el dinero La esperanza viene del cielo La esperanza viene del cielo La esperanza es Jesús Gloria al Señor, gloria a Dios La esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero La esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús La esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero La esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús El Señor les bendiga Este es un momento especial Hay muchos conciertos que se dan Pero yo pienso que el propósito de todo concierto es alabar el nombre del Señor Mostrar nuestro agradecimiento a Él y acercarnos a Jesús Yo quiero invitar de todo corazón A que nos acerquemos a Jesús en esta noche Que empecemos de nuevo Quizás fallaste, le habías hecho una promesa al Señor Necesitas levantarte otra vez O sientes que estás siendo tentado O sientes que quieres mantener tu relación con Dios firme como está Tal vez estás aquí, eres una visita Y necesitas la bendición de Dios ¿Quién es la primera persona que quiere venir a buscar esa bendición de Dios? Porque hay un paso humano que hay que dar El Señor llama Yo estoy en la puerta y llamo Pero hay que abrir ¿Quién es la persona que quiere dar el primer paso para acercarse a Jesús en esta tarde? En esta noche Dios te bendiga Dios te bendiga Esa es la mejor decisión Otra persona más Alguna visita que esté por ahí detrás Alguien que nos acompañe Qué lindo Acérquense a Jesús Gloria a Dios Hay una persona más Una persona que quiera renovar su pacto con Dios Que quiere empezar de nuevo Tal vez tiene una situación que afecta su mente, sus emociones Tal vez tuviste un fracaso en el matrimonio En cualquier área de tu vida Tal vez está pasando por un divorcio Tal vez tus padres no te entienden O tienes una hija o hijo El cual se está descarriando Y no sabes cómo manejar Te has hablado Y no has logrado El Señor te llama En esta hora El Señor quiere bendecirte El Señor quiere moverse En su pueblo Tal vez hay una vida desordenada Vacía Y está viniendo a la iglesia por compromiso Como si fuera un club Porque sabe que el mundo no te deja nada Pero tu vida está desordenada y vacía Y no te importe eso El Señor así como se movía al principio Dios te bendiga abundantemente El Espíritu de Dios se movía Cuando la tierra todavía estaba sin orden Ni vacía se movía Y le daba forma Así que en esta tarde El Espíritu de Dios se mueve Y le da forma a tu vida Para que se note que Cristo pasó por ti Voy a hacer un llamado ahora A las personas que son líderes Que trabajan en la causa de Dios Y que saben que cada día Necesitan de Jesús ¿Dónde están los líderes de aquí? Y los felicito por el trabajo que hacen En sus diferentes iglesias Y queremos declarar una bendición Sobre los pastores de esta conferencia Apoyen a sus pastores No los critiquen Mejor un día acérquense a ellos Si tienen que dar una sugerencia Ellos le van a recibir Pero no los critiquen Traten de apoyarles Ayúdenles Somos un equipo En el equipo Todos trabajamos en conjunto Y tenemos un solo capitán Que es Cristo Jesús ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor Sé que hay algunas personas más Están viniendo Están viniendo Escúsenme hermano Pero vamos a declarar esa bendición De nada nos serviría estar aquí Si no hablamos en el nombre de Dios Como es debido a la gente No se acerca a Jesús Hay alguien más Tan solo una persona más Que quiera venir a buscar Esa bendición de Jesús Miren que lindo Un joven viniendo A los pies de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a orar Vamos a acercarnos Pastor por favor Y la dama Vamos a orar con ellos Vamos a acercarnos Ustedes pueden permanecer Yo voy a pedir al pastor Y a la joven Que nos arrovinen La esperanza es Jesús La esperanza no es su nombre Vamos Padre Santo En esta hora de la noche Damos gracias Porque nos has permitido Un santo sábado Alabando tu nombre Señora que hay hombres Y mujeres Que tienen un proyecto A través de la emisora De evangelizar En toda esta área Sabemos que tú Estás con ellos Queremos que tú Los bendigas Una vez más Que les dé sabiduría Que los dirigen Todos sus pasos Para que muchas personas Puedan venir a tus pies Quiero pedirte Por los pastores De esta conferencia Que tú los guardes En tu amor Que tú los libres Del mal Que tú les dé sabiduría Quiero pedirte Por mí Para que me ayudes En mi ministerio A seguir hacia adelante Hay muchas almas Que ganar Hay mucha gente Necesitada Oh Dios Y en último lugar Tal vez lo más importante Ya que hay varias personas De rodillas Señor Yo no tengo ni idea De la mayoría de ellos Quienes son Yo no sé Que les está preocupando Que hay en sus almas Que les angustia Pero tú los conoces Tú un día Llamaste a Ananías Y le dijiste Le dijiste Ve a tal dirección A tal calle A tal casa Que allí hay un hombre Llamado Saulo Que está orando Y espera por ti Señor Tú sabías la dirección Así que tú sabes La dirección De cada persona Que está aquí Dónde vive Que les afecta Si tiene necesidad Si están enfermos Oh Señor Ahora proclamamos En el nombre de Jesús Que la sangre de Cristo Nos cura Nos limpie De todo pecado Y que tu Espíritu Santo Nos toque una vez más Que nosotros salgamos De aquí con la certeza De que tú nos amas Como lo demostraste En el Calvario Y que todas las cosas Que nos pasen Mientras estamos en ti Obran para nuestro bien Gracias por escucharnos Que tu paz Habite en nuestros corazones Y que podamos entregar Todo lo que somos Y tenemos Para tu causa Para que Jesús Venga muy pronto Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Denle un abrazo Al que le queda al lado Y que el Señor le bendiga La esperanza viene del cielo La esperanza es Jesús La esperanza no es un hombre La esperanza no es el dinero La esperanza viene del cielo La esperanza es Jesús ¡Suscríbete al canal!